¿Qué es el andinismo? El andinismo es un hobby que comenzó hace muchos años. Nunca tenía ninguna magnitud importante hasta que, para contextualizarlo les cuento, un grupo de amigos me invitó a hacer un desafío, a caminar para buscar alguna proeza. Y entonces comenzamos a entrenarnos para subir el Aconcagua. Bueno, era un desafío evidentemente muy importante. Me entrené para eso durante mucho tiempo con un grupo de amigos. Intentamos subir el Aconcagua y por diferentes motivos no pude. Entonces, con una carga de frustración, con cierta tristeza por no haber logrado el objetivo, lo volví a intentar al año siguiente. Tampoco pude. En alguna oportunidad alguna dificultad física, en otra oportunidad una tormenta, pero lo cierto es que tampoco pude. Entonces, volví a casa, uno vuelve con una sensación compleja, porque todo el mundo le dice, ¿y? Y la montaña en realidad no necesariamente uno debe hacer cumbre o pisar la cumbre para alcanzar el verdadero límite. Lo cierto es que es muy docente y muy metafórica en tanto uno no alcance la cumbre. Pero sin embargo, cuando baja al llano la pregunta es, ¿y? Y entonces había pocas perspectivas de volver. Y intuitivamente le dije a Teresa, Teresa es mi mujer. Mira, me parece que voy a volver a intentarlo. Y la excusa es, porque cuando bajo de la montaña bajo más bueno. Hizo eso, se sonrió, no me creyó. Pero yo intuitivamente percibía que bajaba más bueno. Digo, ¿cómo es esto? ¿Estaré tratando de justificar mi deseo de volver? Lo cierto es que yo percibía que algo sucedía en mí que me transformaba, que me ponía más tolerante, que tenía una mirada diferente de determinadas situaciones, que algunos de los valores estaban cambiando. Y entonces empecé a contemplar qué estaba sucediendo en mi mundo laboral, conmigo, y advertía que había discrepancias. Algunos valores que en el llano comenzaban a relativizarse, en la montaña adquirían otra dimensión. Ustedes saben que en las organizaciones se suele decir que, por ejemplo, nuestro valor es el trabajo en equipo. Bueno, eso es fácil de enunciar y seguramente muy polémico de verdaderamente realizarlo. Sin embargo, surge con toda naturalidad en la montaña. Es relativamente sencillo trabajar en equipo en la montaña. Y empecé a preguntarme por qué razón esto ocurre allí y no en el llano. Y revisando, hay otros valores que también. La solidaridad, el concepto de verdad. Y uno lo repasa y están prácticamente casi todos. Y digo, ¿qué está pasando en estos lugares? ¿Qué hacen que nosotros, en ese lugar, sea sencillo poner en práctica un valor que cuando bajo al llano parece que hay algo que cambia? Bueno, evidentemente, la sociedad, esta sociedad tecnificada que parece solucionar toda nuestra problemática, nos está haciendo relativizar algunos valores. Parece que es todo más sencillo, está todo resuelto. Y esa relativización comienza particularmente en algunas circunstancias. Por ejemplo, algunos valores empiezan a tener menor consistencia frente a las necesidades individuales. Parece que, bueno, si me parece que no tengo tiempo de hacer una cola, la salteo. Eso en el llano. En la montaña cada uno espera su turno, el concepto es diferente. Y yo me preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el marco que me cambia? En el llano, por ejemplo, algunas presiones de este tipo nos hacen cambiar el concepto de valor. Por ejemplo, en el llano parece ser que la publicidad valora mucho el tener. Por lo tanto, se relativiza el ser. La publicidad, de algún modo, nos está relativizando valores. Sin embargo, en la montaña la cosa cambia. Buscándole alguna conexión a esto dije, bueno, ¿cuál es? ¿Qué cosa? ¿Qué hay de referencia en estos lugares? ¿Qué mirada diferente tiene un deporte-aventura, una experiencia algo extrema? ¿Qué cosa cambia? Y advertí que en estos lugares hay un marco o una situación de supervivencia. ¿Qué significa una situación de supervivencia? En estos lugares no hay posibilidad de que una tarea no sea hecha. Cuando se decide que en ese lugar, por ejemplo, este lugar es el camino a la canaleta a unas dos o tres horas de la cumbre de la Concagua, más o menos a unos 6.700 metros. Este lugar no tiene agua, a pesar de que está lleno de hielo. Allí no solo no hay agua, no hay oxígeno, cuesta mucho respirar. Pero tener agua en este lugar es una cuestión de supervivencia. Para hacer agua hay que juntar hielo, derretirlo, derretir nieve. La nieve produce muy poquita agua, porque la nieve básicamente tiene mucho contenido de aire, por lo tanto lleva mucho tiempo. Es un esfuerzo enorme derretir agua. Pero en un marco de supervivencia no puede ser diferido, no puede ser transferido. No hay excusas. Es decir, no puedo decirle a alguien, no, no vamos a hacer agua. No, tiene que ser hecho. No hay excusas, no se puede diferir. Hay que ir a la acción. Es un contexto de supervivencia. Esto es particularmente importante en la montaña. Y la otra situación que percibí y que es lo que les quiero transmitir es que existe en estos ámbitos un espíritu como de pionero. ¿Quiénes son los pioneros? Los pioneros son aquellas personas que tienen un sueño muy fuerte. No se puede ir a la montaña si no se sueña, si no se quiere ir, si no se desea enormemente llegar. Los pioneros tienen estos sueños generalmente relacionados con expectativas relacionadas con el bien común. Los sueños de los pioneros generalmente los tienen los emprendedores. Son personas que son básicamente inconformistas, pero con un gran espíritu positivo. Tienen la decisión de hacer la cosa, tienen un compromiso casi corporal con el objetivo. Uno suele verlos hacer tareas de las más excelsas hasta las más menores, pero lo que les interesa es efectivamente alcanzar el objetivo. Este espíritu pionero y este marco de supervivencia es lo que creo que la montaña reafirma o le da un marco diferente a los valores que en el llano no parecen tan fuertes o están relativizados. Mi conclusión, creo que si todos encontramos montañas en nuestras vidas, probablemente podamos vivir acorde a estos valores que nos llenan el alma. Muchas gracias.